Música Muy buenas a todos Aquí me he ido con los perros de vieja habituales Saludos primo, ¿cuál queda? Buenos días ¿Te enfoco? ¿Qué? ¿Te enfoco? No, te estoy muy malo Bueno, aquí está empezando bien el día con un buen desayuno Como veis, ya algo más tapado y tal Estoy ahora mismo en torno a 72-73 kilos Para unos 73 Como habéis visto la condición actual Pero bueno, aún seguimos con un punto decente para empezar el volumen Así que luego os cuento cositas Vamos con el desayuno de hoy Por aquí tenemos Hostias Así que tiene esto zoom Por aquí van un par de huevos camperos a la plancha Que uno de ellos, bueno, ya veis lo que ha pasado, ¿no? Con un polvo de sal Dos tomates comato con sal, ajito en polvo, pimienta negra 300 ml de leche desnatada Dos kiwis tamaño mini Y gachas de avena sabor choco cream cookies Oreo Con 70 gramos de copos de avena 30 gramos de harina de avena su sodicha ¿Qué más? Agua, stevia Y 200 gramos de claves de huevo Y de topping Coco rallado Unos 15 gramos Así que nada Vamos a por día Me acabo de dar cuenta de que llevo la misma camiseta que la semana pasada en el vídeo anterior No es que no me lave Ni lave la ropa Es simplemente que ha sido casualidad En fin Y quien quiera pensar que no me lavo Pues que lo piense ¿Vale? Básicamente Las fracoñas Os dije en el último vídeo Que ha habido variaciones en cuanto a la leche Entonces os voy comentando En esta primera comida que habéis visto Simplemente hemos subido en total unas 100 calorías O sea, estar en 3400 O sea, ahora mismo En la primera comida lo que hemos hecho ha sido pasar de 250 ml de leche desnatada a 300 ml Fin ¿Vale? Luego os voy contando las demás variaciones Y os enseño el post-entreno de hoy Es el mismo de siempre El post-entreno que digo El pre-entreno 8 gramos de citrullino marato Seguimos en cafeína Y nos vamos a darle Hoy toca trabajo de hombro De específico de abdomen Y de gemelo No voy a grabar nada Porque luego ya me ha llegado la analítica Y os voy a contar luego Así que igual el vídeo se hace demasiado largo Y no quiero que se alargue Así que Nos vemos después de entrenar Bueno, pues entrenamiento finalizado Ya en casa Vamos a comer Cada vez donde se intenta con mejores sensaciones Más fuerte Más motivado Más enérgico Como más impronta entrenándose Es muy buena señal Ahora mismo Tengo una muerte cerebral Así que vamos a comer algo Y a ver si recuperamos Y luego os cuento cositas El post-entreno es el mismo de siempre Que es las mismas cantidades Aquí no ha variado nada Del que visteis en el último vídeo Así que si queréis saber lo que hay Así no perdéis tiempo Ni yo tampoco Os vais al anterior vídeo Y lo veis Pero antes que nada Os voy a enseñar la comida de hoy Por aquí Me encanta este combo Es increíble Por aquí van berenjena Salto de verduras con berenjena Calabacín Viento rojo Y amarillo Lo compro en bolsitas Y se hacen en 3 minutos En el microondas Está cojonudo Son de la marca Findus Vale Lo tenéis en el campo Carrefour Grandes superficies en general Aquí en España al menos Una cebolla 220 gramos de ñoquis Que son bolitas de patata Con un poquito de sal Y eso que veis ahí Que son hierbas provenzales Que buena pinta tiene Madre mía 150 gramos de pechuga de pavo Con mi combo mágico estrella Que si no lo habéis probado Probadlo Con cebollita molida Sal marina Cebollita molida Y pimentón picante De aderezo 20 gramos de aceite de oliva virgen extra Y un poquito de ketchup Lays en azúcar Y aparte por aquí Ese panecillo salvaje Que ha aparecido esa pulguita Que son 50 gramos de pan blanco Yogur natural desnatado Que haremos adulcorado De postre Y de suple Vitamina D3 Que ya estamos tomando menos el sol Que Power Explosive Entonces ya está Cambios en esta comida Todo viene a ser igual Simplemente que en lugar De los 30 gramos de pan integral Que veníamos incluyendo Ahora lo hemos cambiado Por 50 gramos de pan blanco ¿Vale? ¿Y cómo lo hago? Porque todos los días Es como hostia Todos los días compras pan Os voy a enseñar Cómo lo hago yo Ya os digo Una opción era Comprar pan todos los días Y tirar un montón Y no 50 gramos de pan blanco Pues que voy a comer a diario Pues no Y otra opción era Coger una barra Cortarla Y pasarla Y congelarla Y tenerla para varios días Pero He elegido esta opción En Como veis aquí ¿Se ve? Sí, bueno Lo ponemos aquí Eso es En Lidl Aquí en España Hay panecillos O sea, venden panecillos Que pesan 51 gramos En teoría Yo no los peso Pero bueno Si son 50 51 ¿Qué más da? ¿No? Son panecillos Y como veis Compro varios Para toda la semana Los meto aquí En el congelador Y ya está Y todos los días Os voy sacando Y ya está Ese ladito Aunque no os lo queráis No es mío Es de mi primo Porque los míos Están aquí Y este es el que caerá Este fin de semana Con la comida libre Ese señor Y este guardado pues Para otra ¿No? Hay medio litro aquí De brownie cheesecake Muy top Te estoy presentando Para el canal Tío Aquí tenéis Al nuevo compañero de piso Que no sé si os acordaréis Que hace unos cuantos vídeos Hicimos una entrevista Que nunca me llegó a pasar Al final Ni que nunca llegó a subir Pero Ese hombre Ese hombre que me hizo esa entrevista Es ahora mi nuevo compañero de piso Desde hace un tiempo Y no lo había presentado todavía por aquí Así que Por Instagram sí Pero por aquí no Así que lo tenéis Y su chica Y nada Seguidle chicos Ahí está También Seguidle Os dejo por aquí su Instagram Que también muestra sus comidas Sus entrenamientos Lo que hace en su día a día Y bueno Es un poco cabrón Pero bueno Yo lo quiero igualmente Así que nada Parte me encanta Parte me encanta Tú lo sabes Vamos a seguir aquí Rematando el plan De una nueva cliente Y luego os muestro Bueno Luego va a ser Ya La analítica Aviso De que se viene una chapa Tremenda Si no quieres cargártela Vete al minuto Este ¿Vale? Del vídeo Porque vamos a hacer una revisión De la analítica Y una lectura Y eso que no me entretengo mucho Y voy a lo básico Pero Se hace un poco largo A lo mejor hay gente Que no le interesa un carajo El resumen Está todo bien Como tiene que estar Y lo que está abajo Está abajo Porque tiene que estarlo Pero no hay problema De ningún tipo Y no hay ningún tipo De riesgo Así que todo está cojonudo Y vamos a empezar el volumen Ya Prácticamente Y ahora vamos con la Lectura de esa analítica Bueno pues Ya hemos acabado de currar Por hoy Y Ha llegado el momento Que todos Estabais Esperando Después de haber salido De una preparación Con ayudas ergogénicas Y sé que algunos odian este término Pero es que Youtube no me permite decir ciertas palabras Vitamina S ¿No? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con esas analíticas? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Vale Esto simplemente ahora fuera coñas No es que me siento orgulloso De haber utilizado Ni nada de eso Ni de que vaya a seguir utilizando No me siento orgulloso No es nada de eso Ni quiero hacer apología Simplemente Y como siempre Esto es meramente informativo Porque os voy contando Cómo va pasando todo Y también en cierto modo Quiero demostrar Que cuando se hacen las cosas Bien con cabeza Lógicamente Utilizar No es salud Pero Siempre y cuando se pueda preservar Lo máximo posible Pues las cosas No salen luego tan mal ¿Vale? Bueno Os voy enseñando Creo que esto Se va a hacer muy largo Pero bueno Voy a intentar que no sea demasiado largo Bueno aquí veis la fecha Que fue La del último vídeo ¿Vale? El día que O sea el día anterior Al último vídeo Que fue cuando os dije Que me hice la analítica Y os voy enseñando Parte por parte ¿Vale? Vamos a ver A ver si no me lío mucho Vamos a ir Valores importantes A tener en cuenta Por ejemplo El cuadro hemático ¿Vale? Lo que es la S El conteo de glóbulos rojos Todo está en rango Si hay algo que no está en rango Yo me voy a parar Y os lo voy a decir Si no pues lo paráis Si lo veis ¿Vale? Incluso el hematocrito Que con ciertos compuestos Se suele ver También muy alterado A la alza ¿Vale? Y eso es un problema Porque vaya broma ¿No? Está bien Está en rango ¿Vale? Serie plaquetar igual La serie blanca Los leucocitos Y los tipos de leucocitos También están en rango Que se encargan principalmente De funciones inmunitarias Así que cojonudo Lo que es el tema del IR Y todos los derivadores También Así que muy guay Todo el tema de la coagulación También cojonudo Y también Aunque aquí No aparece así como tal Así que me tomé La presión arterial Y como os comenté Esto también en rango Así que cojonudo Que es también un valor Que se ve muy muy alterado La presión arterial Se suele poner por las nubes Y ya ves que Bueno Que está en su sitio todo ¿No? Esto que incluso Son deportistas Sean usuarios de fármacos O no Se suele ver Muy alterado Sobre todo la creatinina Bilirubina En algunos casos Ácido úrico Y la urea también Debido al alto contenido Proteico El consumo de creatina Pues se suele ver Muy elevado ¿Vale? Y en mi caso Inclusamente he utilizado fármacos O sea Está todo en rango O sea que cojonudísimo Luego también A nivel hepático A nivel de hígado El hígado se ve muy afectado Por el consumo De ciertas sustancias ¿Vale? En general Entonces Aquí veis que las enzimas hepáticas Están todas en rango Y está todo perfecto Así que cojonudo Bonudísimo también Otro punto para mí Electrolitos Igual todo bien Esto también es súper importante Porque el perfil lipídico Se ve muy alterado Se suele poner Se suele bajar mucho el HDL El LDL disparado Los triglicéridos igual ¿De acuerdo? Lo que importa realmente Es este coeficiente ¿Vale? O sea Es un control para ver Que todo está bien Pero vaya Aquí veis que está todo en rango Y el colesterol Se suele subir por las nubes Hay que tener en cuenta también Lo siguiente Esta analítica Ha sido tomada Solo dos semanas después De el PCTEC La Post-Cycle Therapy ¿No? Que no quiero decirlo Por si YouTube me censura O lo que sea Que no soy aquí un YouTuber De la Hortia Pero nunca se sabe Y eso ¿Vale? O sea Solo dos semanas Y aún así Mirad cómo están los valores O sea En total Ocho semanas O seis Después de haber acabado La preparación Para competir O sea Que agüita Que acabo de competir Hace nada Y menos Las vitaminas también bien La proteína C reactiva Que es un marcador de inflamación También está bien La glucosa basal Que está bastante bajita O sea Que cojonudo La hemoglobina glicosilada también Y sí que hay déficit De vitamina D Y por eso precisamente He empezado a suplementar Ya con vitamina D3 Precisamente La semana pasada Porque ya Como no me está dando el sol nada Pues digo nada Así que esto no me preocupa Lo más mínimo Es normal que tenga déficit Ahora mismo Pero eso hubiera Y luego Esto también se suele ver Muy muy tocado ¿Vale? Lo que es el perfil tiroideo Así que eso Igualmente Lo importante es La hormona madre Digamos Que es la TSH A través de la cual Se deriva en la T4 libre Y de la T4 libre Pues en la T3 ¿Vale? Que están en rango Exceptuando La T3 Que está un poco En la línea más bajita De la cuenta ¿Vale? De lo que debería Que es la hormona Que se encarga de gestionar La velocidad normal Del metabolismo Entre otras funciones Pero tiene que ver Con que esta hormona En concreta Se ha abierto Tocada durante un tiempo A niveles altos Y cuando esta hormona Digamos Para resumirlo brevemente Se eleva La prolactina ¿Vale? De forma puntual La T3 Se reduce Pero luego Vuelve a ser Un estado normal Y está subiendo Ahora mismo Y la prolactina Pues sigue bajando Así que Sin problema No me preocupa A lo más mínimo Además Consumo suficiente yodo Consumo suficiente selenio Que a través de ello También se permite Su secreción Así que cojonudo Volverá todo a su sitio La prolactina en rango El estradiol Estrógenos en rango La LH Que es la luteinizante En rango Y la FSH Que es la folícula estimulante Si que está más bajita De lo que debería Pero es normal Después de haber salido De una preparación Con fármacos Ya que el eje Se suprime ¿Vale? Y la GNRH Que es la que se encarga De Digamos La hormona La cabeza madre Que se encarga De hacer Que estas dos Se se creguen bien Pues Se apaga un poco Para que nos entendamos ¿Vale? Y tarda un tiempo Para que se recupere Por completo De forma natural Se tarda un tiempo Mayor en recuperación ¿No? Como estoy yo ahora Sin utilizar Ni nada ¿No? Pero vaya Es Y por eso Estos valores Aparecen también Bajos El cortisol Bien Y estos Son de lógica Que aparezcan Ahora mismo Bajos Porque para que esto Vuelva a subir De nuevo A rango normal Necesitas un tiempo Más Sin utilizar Y haciendo las cosas Bien Y volverá Va subiendo Poco a poco ¿No? Entonces ¿Por qué? Voy a seguir ahora Porque el lunes Empezamos la preparación Y vamos a decir Coño Pero si eso No está bien Es una hormona Bastante importante ¿Por qué no subes? Lo he dicho No quiero hacer apología Así que lo voy a resumir Muy brevemente Simplemente porque Al fin y al cabo Cuando tú utilizas ¿Vale? Tu eje se va a suprimir Tu eje hormonal Y entonces Eso se va a volver a reducir Y el tiempo de recuperación Luego va a ser el mismo ¿Forma de recuperarlo? Pues dejar de usar Y hacer que eso se recupere Y llegue a sus valores Normales basales Pero como voy a seguir utilizando Pues eso se va a volver a subir Y el eje se va a volver a suprimir Entonces es como que ¿Para qué vas a esperar A que se recupere? Si luego va a pasar exactamente lo mismo Te vas a encontrar con la misma papeleta Pero es algo que no me preocupa Así que ya está No pasa nada Yo además me encuentro bien de energías De libido De motivación Y es raro Porque coño Si hay el torta abajo Pues es como que Pero bueno Sin embargo yo me encuentro bien Y ya así lo transmito Si no pues os lo diría Al igual que os he ido contando todo Y ya por lo demás Bien ¿No? Así que como veis Lo que es el perfil lipídico Aquí apuntas exactamente Todas las cositas Que se suponen que tienen que estar bien O sea Colesterol Presión arterial La coagulación El cuadro hemático La sangre ¿No? La glucosa Las enzimas hepáticas Todo eso Y la TSH Principalmente todo eso Es lo que tiene que estar bien Y hay gente que Bueno Lo que pasa es que Ahora la gente no enseña Este tipo de cosas Pero cuando se utiliza Tema Y matraca Se va todo a la puta Bastante Y para llevar tan poco tiempo De recuperación Que esté todo tan bien Me puedo dar con un cartel de los dientes Estoy súper contento Y ya tenemos Luz verde Para empezar el volumen Así que En el próximo vídeo Lunes Primer día de volumen De la semana que viene Ese Primer día de volumen Lo vamos a grabar Y empieza La mutación Señores Tengo muchísimas ganas Todo está como tiene que estar Estoy súper contento Y vamos a darle caña al tema Porque la cosa Promete Curiosidades Por si os interesa alguno ¿Qué es La testosterona total? ¿Y qué es la testosterona libre? Básicamente Una es La que va directamente A algunos tejidos Y órganos Y otra es La que queda Libre En sangre Que es la verdaderamente importante Para saber que estás Bien Por así decirlo Y aún así Aunque no esté dentro del rango Pues mira Casi que está dentro De lo que sería un rango normal Así que para el tiempo Que llevo después De haber acabado la preparación Demasiado bien Está Demasiado alta Está O sea que cojonudo La verdad que No me esperaba Que fuera A tener una Bueno en realidad sí Porque como hago Todo tan friki Y tan metódico Tan calculado Y todo Pero aún así No me esperaba Que todo estuviese tan bien Así que hay cojonudo Ni tan mal Y aquí os enseño La cenita Bueno cenita Meriendo cena Como siempre Yo la hago muy temprano Y es ese huevo Con las yemas cruditas Ya os imagináis Como va a acabar esto Por aquí tenemos Un calabacín Con sal 40 gramos de pechuga De pollo Cocido con chile Jalapeño Por aquí Y 40 por allí En total son 80 Un huevo campero Completo a la plancha Con un poquito de sal Y 5 gramos De aceite de oliva virgen extra Eso por un lado Luego Eso que veis por ahí Que vamos a traerlo Para acá Vamos a ver Mirad la vitra Como está llena de mierda Tío 180 gramos De pan integral natural De masa madre Con quinoa chi Espelta La pechuga Que os he dicho Y aquí 35 gramos De queso proteico Fundido Que mirad Como está eso Madre mía Y ya está Cambios en esta comida En lugar de 160 gramos De pan integral Pues hemos subido Los hidratos A unos 180 ¿Vale? Si fuera el caso del arroz Por ejemplo Pues de 90 a 100 gramos Estos son los cambios Actuales De la dieta actual Vale de redundancia Y de postre Yogur proteico Sabor fresa Y de suple O verdes Vamos a ganar O sea Esto evidentemente Lo ponemos aquí Con un bocata De hecho lo es Un bocatón De jamón y queso Tamaño Proverbial O sea Ya ves Un buen bocatón De pan de calidad Así que nada A comer Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que estoy ya súper cansado Voy a pegarme un duchazo Y en brevas Estoy ya en el sobre Así que nada Espero que os haya gustado la noticia A mí me ha encantado De saber que puedo Empezar el volumen Ya propiamente dicho Así que el lunes Empezamos con todo Pero con todo Vais a ser testigos De una mutación Muy importante En este canal Y os voy a hacer Participar de ello Así que Vamos A por todas Joder La verdad Faracoñas aparte Es que estoy súper motivado Y saber que voy a empezar Después de estar Un par de meses Ahí en el stand-by Esperando algo más Hostias Tenía muchas ganas Así que nada Vamos a dar lo mejor Y a partir del próximo vídeo Estaremos inmiscuidos ya En pleno volumen Así que os espero por aquí Muchísimas gracias por estar ahí Si te ha gustado el vídeo Le doy a like Comenta Suscríbete Haz lo que te da la gana Y que conste una cosa importante No quiero ni hacer apología Del uso de sustancias Ni nada de eso Simplemente Ya sabéis Yo uso Y voy a usar He usado En fin En cualquier caso Simplemente os lo informo Y ya está O sea es meramente informativo Para que lo sepáis Pero Ya cada uno con su vida ¿Vale? Lógicamente No Voy a recomendar El uso Bajo ninguna circunstancia Está claro Así que nada Mis razones Pues en el vídeo Que os dejo en la descripción ¿Vale? Por si aquí todavía Ha llegado de nuevas Os dejo las razones Del día en que tome la decisión Ahí tenéis el razonamiento Lo que pienso al respecto Etc Etc Y ya me callo Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre Y ahora más que nunca A tope ¡Hortías!